Como todos lo hemos visto en alguna actividad en el trabajo, que es lo que a mí me parece que es esencial de lo que nos reúne, ya me conocen, no es el protocolo lo que va a producir en esta conversación. Y si podemos alistarnos el protocolo y generar un diálogo, se va a cumplir un objetivo esencial que tiene esta norma, que si uno la declara, dice la ley de 1500 sobre participación ciudadana, que es una obligación de muchos servicios públicos y que cuesta arco implementarla en lo concreto, porque supone abrir la gestión del Estado con sus déficits, con sus cosas bien hechas y con las notas bien hechas, al escrutinio de todos los que somos ciudadanos y que de distintos roles participamos en construir lo colectivo en lo común. Entonces, yo voy a ir a gastar en su tiempo algo así como 15 minutos en poner datos generales de lo que el Internet ha hecho en lo que son sus productos estratégicos. Y para eso, vamos a apoyar en una PPT. Después de esta exposición mía, les pido que vean en sus carpetas que hay una hojita donde aparece una matriz pequeñita donde señala la evaluación que ustedes pueden hacer de esta presentación que yo les voy a entregar a partir de preguntas bien concretas. ¿Qué de la cuenta pública les parece adecuado que se haya expuesto? ¿Qué les parece negativo respecto de lo que se ha expuesto? ¿Qué cuestiones tienen ustedes que no están presentes en la cuenta y debieran estar? ¿Y qué aspectos están un poco claros y hay que mejorarlos en la presentación? ¿O son temas que de mi presentación quedan como en la ambigüedad o con poca claridad? Entonces, la idea es que yo les pongo, ustedes van utilizando un poco esa matriz para ir anotando las inquietudes que van a ir surgiendo y después de esta presentación mía, viene una conversación más franca y directa en todo lo que estamos presentes acá. Se ha dicho en el encabezado de la reunión, aquí estamos presentes los funcionarios de Externat de la Dirección Nacional de Valverdeixo, las plataformas municipales que forman parte sustantiva del trabajo de Externat, representantes de la superintendencia más cercana a nuestra gestión, CIS, CEP, de Salud y varias otras que están en el campo, que es propio del consumo y donde a veces lo entendemos perfecto y a veces nos cuesta un poquito entendernos porque hay una serie donde se referían a la competencia y procedimientos donde nuestro foco de trabajo se nos pierde un poco el ciudadano y nos quedamos en esta conversación más efectiva y más administrativa y nos llegamos al objetivo que es lo que la ciudadanía tiene nosotros. Ahora, dicho sea de paso, por algo ustedes están aquí presentes hoy día porque hay un trabajo permanente que estamos desarrollando, nos vemos más o menos dependiendo del trabajo de terreno que hagamos en conjunto, pero si tenemos un nivel de coordinación que podemos decir que es transparente para la comunidad también porque así ocurre. y hay representantes de la sociedad civil en su sentido amplio, representantes de organizaciones sociales, representantes de asociaciones de consumidores y representantes de empresas de la región, de las empresas de manera individual, aquellas que son prestadoras de servicios básicos y de los representantes del comercio en las personas que son representantes gremiales. Entonces tenemos, somos pocos, pero tenemos el abrigo amplio de los que formamos las redes profesionales de nuestro pueblo, y en ese sentido yo valoro mucho la posibilidad de poder tener este diálogo en esta conversación. Es muy importante, hay uno como solo representante, pero es un representante súper importante para nosotros, que es RISC, de que vaya de la mano, son medios de comunicación, no subiendo las noticias y participando con nosotros. Porque como lo voy a explicar más en detalle, nosotros desarrollamos un trabajo permanente por medios de comunicación, y ahí, el apoyo de los medios, cotidianamente, y además, yo diría otra palabra, la complicidad que los medios tienen con la sociedad, que es algo que nosotros valoramos y reconocemos, en cualquier caso, en el nombre del representante de Radio Estela Maris, que es AMACC, una radio que por muchos años ha estado con el trabajo que Estela Maris desarrolla, particularmente, con auditorio de producto mayor, donde tenemos un mundo escrito a través de la palabra. Dicho eso, si no, no va a ser de inquieto, quedamos al detalle. Además, hay que decir que, bueno, el contexto general de mi presentación es un contexto de cambio para Estela Maris. Gracias.